El músico callejero Borja Catanesi vuelve a las calles que le vieron comenzar su andadura musical, las calles de Valencia, su ciudad natal. Catanesi ha recorrido 30 países de todo el mundo haciendo lo que más le gusta, cantar en la calle con el público. Cada sitio es un mundo, aquí en Valencia no tengo que... Yo me siento en casa, la gente, ah, te hemos visto, cuánto tiempo sin venir aquí, te echamos de menos, es una calidez muy especial. Luego, por ejemplo, en Corea, pues el público estaba muy sorprendido de ver un occidental tocando música en la calle, entonces la gente allí tiene mucha cultura musical y se volcaban mucho con el show y recibí un montón de feedback positivo. Japón, Estados Unidos, Nueva Zelanda y una larga lista de países europeos han podido disfrutar ya del mejor músico callejero del mundo. 2015 gané en Nueva Zelanda, 2018 gané en Estados Unidos y ahora en 2020 vengo a quedar tercero en Corea, que el primero y el segundo eran coreanos, así que tercero el único internacional o extranjero, así que para mí era esa buena victoria. El contacto con el público, poder ver sus reacciones y que la gente se pare a escucharlo son para Catanesi los factores que hacen de la música en la calle el mejor sitio para aprender a ser músico. Además, asegura que si un show gusta en la calle, en un escenario se consigue mucho más.